Hola, mi nombre es Javier. Y el mío es Natalia. Bienvenidos a Misa. Bienvenidos a Misa. Me gustaría darles la bienvenida a su casa, Prince of Peace. Antes de comenzar con nuestra Misa de hoy, nos gustaría compartir algunos anuncios con ustedes. Nuestro tema de hoy en la Misa es la calma. En el Evangelio de Marcos, escucharemos la historia de los discípulos de Jesús viajando en bote a través de una desagradable tormenta marina y experimentando mucho miedo. Mientras oramos sobre este tema y buscamos vivir como discípulos, los invitamos a reflexionar sobre la pregunta, ¿Cómo reconozco la presencia del Señor en las tormentas de mi vida? Está utilizando nuestros recursos de fe digital. Nuestra parroquia tiene acceso a dos programas digitales llamados Form and Warm Fire. Esto incluye películas basadas en la fe, estudios bíblicos en video, podcasts, audiolibros, libros electrónicos y más. Visite nuestra biblioteca digital en nuestro sitio web o aplicación para accesar. Los Caballeros de Colón organizarán un torneo de golf benéfico el 24 de junio a las 10 am en Reunion Country Club. Este evento ayudará a financiar las obras caricativas de nuestros Caballeros de Colón en la comunidad local. Únase a nosotros para un gran día dentro y fuera del campo de golf. ¿Has escuchado sobre nuestra escuela bíblica vacacional en casa? Nos hemos asociado con Catholic Kids Show Cat Chat para ofrecer una escuela bíblica vacacional completa en casa. Encontrará música, juegos, oraciones, lecciones, actividades y mucho más. Puede acceder a este programa virtual bíblico para niños visitando nuestro sitio web hoy. Reserve la fecha y acompáñenos el sábado 26 de junio manteniendo el distanciamiento social necesario. Estamos organizando un picnic parroquial y un concierto nocturno para conmemorar el pago final de la hipoteca de nuestra deuda parroquial. El picnic se llevará a cabo de 12 del mediodía a las 4 de la tarde seguido de nuestra misa de vigilia y luego concluiremos con un concierto al aire libre con la orquesta de Rupert. Para obtener más información sobre estos eventos y muchísimo más consulte 1. El calendario de eventos en nuestra aplicación parroquial o sitio web. 2. Revise nuestro boletín digital los martes. 3. También puede recibir nuestro boletín digital enviando un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 33777. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy. En este momento, los dejamos con nuestro equipo de adoración mientras comenzamos la celebración de hoy. ¡Chao!